DJ URBAN LIFE, ustedes lo vieron, y aquí están, ellos son HORNIMAN y BUNTIMAN. Dice, 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 como dice DJ URBAN. Sube el volumen, arregle el equalizer, sube el volumen, arregle el equalizer, sube el volumen, arregle el equalizer, sube, 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 sube el volumen, arregle el equalizer, sonido le gusta, digo, diferente este, rompes el cerebro y pensando quién es, quién es, que tiene poder, norte, sur, este, oeste, simplemente es original, que maníaco bar, pero también es panty man, por supuesto no lo puedes entenderse, y todo empieza cuando comienzo a cantar, que el envidioso que se trata de pegar, yo le digo, digo, no sabe sonar, ni un médico lo puede ayudar, tú llamas a tus panas, si no te hablan, te dicen que en la pista panty man es el que manda, y en el U-Record 3 sobrepasa las murallas, y en el U-Record 3 sobrepasa las murallas, las chicas se menean, el viento mueve falda, sopla, 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 que yo no veo nada, no te quite, solo levanta la falda, si yo fui mi fresco, perdona mi amor, no quise ofender, esa es mi ambición, yo no quise ofender, esa es mi ambición, panty man esta en la pista, el panty man te canta a ti, y con su estilo te contalla, y ahora di que uny man esta en la pista, el uny man te canta a ti, con putos archivos, estilos ingenio, expreso libre de expresión, pues soy sincero, soy aquel corillo, anima no duda en eso, por eso a continuación escuchen esto, Dígame, 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 dígame. Dígame, 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 dígame. Dígame si están listos, oh, quiero comenzar, para animar todos los corillos, oh, digo así, traigo canta este ritmo, para que ella se pueda manifestar, ella me dice si yo quiero bailar, Y de ahí en adelante tú sabrás que Tira urba tirando el ritmo esta Para que tú lo puedas bailar Y la competencia frustrada Pues nosotros estamos en vivo ahora Así que Unimán es en la pista Unimán te canta a ti Y con sentido te contagiar a ti Unimán es en la pista Unimán te canta a ti Ey, 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 ey Estrenen Los oídos y escuchen Unimán, Unimán Te sorprenden Y la competencia No puede Solo digo que Somos los que estremecemos el escenario Retumban las cocinas y sin bajos nos quedamos Pueblos, países y universos escuchando Y los cuatro bandoleros Aquí en la casa debutando Unimán, Unimán, Unimán Dice, dice, dice Ey, yo ¿Cómo está esto? Dice Muévete Muévete, te dicen no te canses de hacerlo Recapacita y baja de ese viaje Tuya que con Canadá Y ahora afecta tus oídos Te emocionas si no sabes qué hacer Check me boy Adazo, desplego, analizo, pienso ¿Cómo puedo matar? Destrozar el ritmo Grande o sorprendentemente Con estilos confusos rotundos Y es tiempo que me escuchen ¿Cuándo? 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 ¿ La mía pues la mía que te da a ti más manía Revuelca tu barriga, te pone más al día Cambia aquí la rima pues si a veces no es lo mismo Si estás activado quiero que me grites De solución mental les expreso en el acto Todo, todo imitador le digo falso Yo creo estilo, tu copia es lo mío Pero no importa pues sigo siendo distinto Tengo la estamina para incapacitarlos Cantando en vivo siempre he animado Honey al panty a Gayrurba se ha juntado Para cambiar la monotonía al acostumbrado Cambia de posición Si tu estilo es el mismo No tiene sentido Bueno sabes tu actuar No tiene sentido Bueno sabes tu actuar Si tu estilo es el mismo Solo cambia de posición To all the people want to know what me feelin' When me step on stage me want you listenin' The panty man want to test so me keep on singin' Take a girl who let's high chill up how you dancin' El sentir es mío, el veloz animado Pidiendo a grito que sigamos castando Que las gatas queden locas con los turas Gracias a la gran animación que suena Cambia de posición Si tu estilo es el mismo No tiene sentido Pues no sabes tu actuar No tiene sentido Pues no sabes tu actuar Si tu estilo es el mismo Solo cambia de posición No, 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 no Dice Gran experiencia, elaborada con eficiencia, con la que activo la eficiencia, y con la activo a toda la audiencia. Gran experiencia, elaborada con eficiencia, con la que éxito a la audiencia, y con la que activo a toda la audiencia. Los que escuchas cuando canto, los que animas cuando escucharon, hey analizas estamos sonando, oye party man agribillalo. Esto es normal, persona positiva, panty man original, mi sueño siempre ha sido ser profesional, el envidioso creo que se va así sin bien mal, me tiene que escuchar y me va a coleccionar, algunas mujeres se ponen sentimental, las pongo a bailar y es ocasional, después me llama y quiere algo personal, no te contesto no puedo verte ni mensual, después no te enojes no quiero ir a un tribunal, mi rima es muy fuerte creo que es inmortal, en Alaska hace frío y me escucha un esquimal, yo soy un general, búscate el pañal. Para que te limpio y no te quedes vegetal, me gusta laboral, soy un criminal, soy un criminal. Atención todo público, traemos sonido único, baila mientras causamos hoy, y manifestamos nuestros actos. Atención todo público, traemos sonido único, baila mientras causamos hoy, y manifestamos nuestros actos. Así que escucha nuestra selección, panty man y bonny man que ha entrado en acción, así que dime ahora, si te gusto pregonando, tengo el mando y azota al envidioso. Este es honey man junto al panty man, todos pidieron animar la fiesta. Hey boy, suena la alarma, sonido sin igual, oh no no no, suena la alarma, sonido sin igual, oh no no no. Que panty man está en la pista, para el envidioso que se atreva a rezar, la fuerza que yo tengo, mira, es fenomenal. No tengo el mismo estilo que te tiran los demás, y se dice quién yo, con el sonido que vengo esta vez. Yo te prometo que te voy a sorprender quién yo, con el sonido que tengo esta vez. Y digo ahora, publicando esta vez. Digo que aquí andan, digo que escuchan todos los corillos, honey man tiene el micrófono, escúchenlo. Estimo que si, boas, si, boas, si lo es único, te muestro en la pista como ningún otro. A proseguir, continuar con y yo, animar, animar con y yo, continuar, proseguir. Estilo con fotos rotundas son los que voy a implantar, con líricas sufridamente que van a todos escuchar. Yo tengo un funky, funky estilo con un funky, funky ritmo, funky, funky estilo con un funky, funky ritmo. Tengo un funky, funky estilo con un funky, funky ritmo, funky, funky estilo con un funky, funky ritmo. Pero mira, llegué, mira, llegué al fiestón, digo que brinquen, salten todos el corillo. Bailando en la pista, all night on, reggae, 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 bien pegador. A zotar, para que se pueda excitar, a zotar, para que ella pueda bailar, para que le ha de encantar, a zotar, para que sepa que le ha de gustar. Mírala en la pista baila como una cualquiera, pero no me importa, ella se ve sexy, esa figura que tiene me vuelve loco. La invité de un trago, me dijo que sí, ella me dijo que quería mirar un sex on the beach. La invité a bailar, ahí bailamos un bolero, ella se exitó y me invitó para su casa. Ay, ya, ya tú, me buscaste tú, me invitaste para tu casa, te plantaste tú. Allá, allá tú, me buscaste tú, me invitaste pa' tu casa, te plantaste tú. Hini, minimánimo, tu hueso es y lo malástico. El pandimán y el urniman en acción. Hini, minimánimo, urba, rome en acción. Y con el urba y rome me luzco un montón. Quiero que todos vengan a escuchar. Y como yo animo y como yo éxito digo al cantar. Quisiera que el universo se estremeciera cuando yo suena a C-E-E. Ey, ese es el rumbón, esta es la fiesta. Cuando todos se animen quiero que hagan pla, pla. Pero oye, minimán, pero dime qué pasó. Cántala a la gente que mira, lo espero. Oye, pantimán, pero dime qué pasó. Es el número uno con urba y rome en vivo hoy. Rapa, pam, pam, pam. Estamos en vivo aquí hoy con el urba y rome. Rapa, pam, pam. Estamos en vivo aquí hoy con el urba y el rome. Que el pantimán y el urniman un montón. No la competencia, pero digo no la competencia. Honey, que party que dice anima a la audiencia. No la competencia, pero digo no la competencia. No la competencia, pero digo no la competencia. Honey, que party que dice anima a la audiencia. Yeah, 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 yeah. Hey, hey. Pum. Que el hemisferio estalle cuando sienta la detonación. Pues a continuación es predominado manifestación. ¿Cuál es la acción? Este mes es el alterar, escandalizar. Consonadas, líricas, rimas, sin igual. ¿Quién rimar? Hombre H. Tírico, lunático, psicópata, escritor, actor, actor, estudiante o maestro en estilos. Yo desafío hasta la ley de gravedad. Son todos competidores, apiertos, tiren la suya. No se vengan a guillar de variantes. Puedes trozos multi, lo aniquilo con mi arte. Uno original que ningún otro puede imitar, superar. Pero yo ser modelo imitado, lo muestro en el Mach-Yam. Así es donde separo lo real de lo ficticio. Donde pruebo la estamina de los supertos ídolos. Aún en un millón le aplico la improvisación. Infinita e insólita para su satisfacción. H-O-R-N-E-Y-B-A-N-T-Y-M-A-N. Honey Panty Man es lo que tu mente analiza. ¿Quiénes son los que te animan y te explica? Bueno, cuando pienso lo que quiero que la gente se den cuenta. Muchos quieren ser como yo, no. Mi estilo es diferente, por supuesto, islas. Miren ese corazón, boy. Si me ves por ahí, salúdame, soy normal. Muchos por ahí dicen que me creo chavaranz. Me don't care nobody, me start shooting the last sound. You got to respect and remember, it's not our panty man. I told you me it's a really brand new soul. To all the envidiosos, nati, 30s on your mind. Every year vasta man, original panty man. Ese ruido que estimula la mente de todos. Una nueva ilustración que actúa el panty man. Ponte a escuchar el mejor. Sé que, sé que, sé que bailas hasta que te saquen. Tú le, tú le, tú le bailas con tallas. La gente decida, no prende el like del fiel. Quítale el chai, lo caguen. Tuki, tuki, tú quisieras verme bien mal a mí. Doy gracias a Dios por protegerme a mí. Estilos Escobre. Siempre brindamos para tu placer. Repítelo otra vez, Estilos Escobre. Siempre brindamos para tu placer. Repítelo otra vez, Estilos Escobre. Siempre brindamos para tu placer. Oh, let's try. Dice, dice. ¿Qué tú crees? A ver si se acuerdan de esto. A ver. Tú, 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 tú. ¿Tú? Dice, dice. Vamos a ver. Tu figura me da, me daña el alma. Esas piernas, tu piel me roba el aire. No sé qué hacer cuando te veo bailar. Me pones mal y yo no sé qué hacer. So, baila, rózame hoy. Que yo contigo me voy. Baila, rózame hoy. Que esta noche guate que te guadalugo. Baila, rózame hoy. Que yo contigo me voy. Baila, rózame hoy. Quiero tu amor. Oye, oye, pequeña. Condespaban ante el cuerpo. Nativo desde la isla boriqueña. ¡Uy! Salvaje, fiera. Darse a banda de cuerpo. Lo que tienes me aplasta la competencia. Fiera, compórtate. La pista es tuya. Pero llego el capataz pa' domarte. Voy a azotarte. Alocarte. Hasta llevarte. Esta noche. Mírame, rózame. Ya estoy como tú quieres, bebé. Agárrate, sopórtame. Disfrútame, pelucho, pelucho. Apriétame. Mírame, rózame. Ya estoy como deseas, bebé. Agárrate, sopórtame. Disfrútame como pelucho. Apriétame. Baila, rózame hoy. Que yo contigo me voy. Baila, rózame hoy. Esta noche guate que te voy a dar hubo. Baila, rózame hoy. Que yo contigo me voy. Baila, rózame hoy. Quiero tu amor. Esa figura que tiene me pone débil. Pero tu caminar me pone bien fácil. Suelta tu cuerpo sin pena, no es difícil. Pégate aquí, para ti yo soy útil. Tú te creía que yo no existía. Andarte conmigo yo soy tu espía. No te asustes, no te obligo este día. Solo jurame que esta noche eres mía. No te me canse, siente el enganche. No tomes suerte, agárrate de este. Pa' que tú sientas el poder excelente. Yaco maniaco, el piman por siempre. No te me canse, siente el enganche. Tú no me suerte, agárrate de este. Pa' que tú sientas el poder excelente. Yaco maniaco, el piman por siempre. Y tu figura me da, me daña el alma. Esas piernas y el piel me roba el aire. No sé qué hacer cuando te veo bailar. Me pones mal y yo no sé qué hacer. Ya sé qué hacer, mía! Ché, 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 ché! B-Management, Ulman Rome. Los maniacos, LIFE LIFE LIFE! Dímelo Rome! Olni Panti, Ulma Rome hoy, hoy. Así que vamos a ver como se pone el tron. Ey, 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 ey. Todos los maniacos, todas las maniacas, Maniacas, todo el mundo en vivo, aquí estamos, el Hornipanti, estamos calentando esto, va bueno, a ver, va a ver. Esta es la gran dedicatoria para todo aquel que no me quiera ver bien, que lástima, pues llegamos otra vez. Con la sinfonía preferida, predilecta, por todas las calles de Miss La Boriqueña, de los plásticos, a los futurísticos e innovador. Siempre estremezco altero, escandalizo, si no me quieres sonir a tienda de roncuarto, apagas la radio, porque los maniacos están sonando de repente. Sientes el bajo del vecino del lado de los autos, sales corriendo desesperado, y me felices niños cantando, la canción que en estos momentos estás escuchando. Ahora creas un plan de destrucción compuesto por un soldado, bajo tu mandato, mejor busca mil lejancitos preparados, porque yo sé y tú sabes que a mí no me hacen daño esos novatos. Ellos siempre tiemblan, aterrorizados, pues yo vengo sin temor, no fear, exacto. Por más que tratan vernos mal, no pueden, pero nos oye y se esconden y nos odian, nos odian. Yo, ahora voy a hablar, voy a desonar, dedico esto a los fantasmas que hablan mal. Yo, ahora voy a hablar, voy a desonar, dedico esto a los fantasmas que hablan mal. En esta digo a los falsantes que se hacen y te saludan como siempre. Me siempre llevo en mi mente, ser humilde y quedar bien con mi gente. No me creo un maleante, ni soy un cánster, solo yo canto lo que vimos. Educando al que trata, que cuando habla, a él las cosas le pasan. Si no tienes envidia, yo no tengo la culpa de cantar. No, y con los fieros, y con el urba y el rome, oye, sí, sí, sí. Si no tienes envidia, yo no tengo la culpa de cantar. No, y con los fieros, y con el urba y el rome, en vivo, sí, sí, sí. Y por más que tratan vernos mal, no pueden, pero nos oyen, y se esconden, y nos odian, nos odian. Por más que tratan vernos mal, no pueden, pero nos oyen, y se esconden, y nos odian, nos odian. Por más que tratan. Na, 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 na. Estamos en vivo. Por más que tratan vernos mal. Dice, dice, dice. Sin temor. Sin temor. Por más que tratan vernos mal, no pueden, pero nos oyen, y se esconden, y nos odian, 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 nos odian. Esto es Universal Limited Edition. Esta es la hora, tienes que favorecer, al que hacer de rapper, no te eches a correr, alimenta tus oídos, tienes que reconocer, resonar, dominar, reventar, es mi meta. Esta es la hora, tienes que favorecer, al que hacer de rapper, no te eches a correr, alimenta tus oídos, tienes que reconocer, resonar, dominar, reventar, es mi meta. Querer es poder, que dispones tú a algo y lo tienes que hacer, cambio el estilo para ver cómo te ves, cambio el estilo para ver cómo te ves, 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 oye, bien, bien, quieres oír. Es tu problema, yo no quiero discutir, con tus oídos no te vayas a dormir, ese es Pantimán, no te vas a arrepentir, dir, 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 te gustó, me siento mejor. Y ahora cuando salgo, escucho más mi voz, soy un atrevido y me gusta beber ron, sé que cuando canto todo prestan atención, es decir, si vas a comprar. Música bien buena, que no tengas que cambiar, que salgas a la calle, ponesente a vomitar. Ellos te preguntan quién es ese Pantimán, más, más ni de jalar, fui para el club, me encontré la tolla y la bellaca Nicole, las piques de la bantolas me llené de emoción, las saqué a bailar, dijeron con control. Llegué a mí, casi me cortaron la luz, qué suerte tengo yo, en esta me despido y doy gracias a Dios, por darme la mente sabiduría y el don, de cantarle a ustedes sin temor ni compasión, de cantarle a ustedes sin temor ni compasión, perfecto, combination exclusivo, revoluciona gente. Loco te vuelves si te pones a bailar, all you got to do is relax yourself and wine, lleva en tu mente ese Pantimán, combination exclusivo, revoluciona gente. Loco te vuelves si te pones a bailar, all you got to do is relax yourself and wine, lleva en tu mente ese Pantimán, este es el momento esperado, DJ U va preparando el ritmo, buscando su pareja listas en posición, pues ahora es que viene la acción. Llegué a la pista a causar ánimo, a que María te haga fuertes disparos, a que la siembra grite en mi amor, hembra siempre se escuche en todo sexto, acción, motivación, animación, traigo para complacer sus gustos, listra preparada, siempre dispuesta para bailar cuando yo de cantar. Oye muchacha, te quiero perculear, pero no solo bailar conmigo, juntos bailaremos, bien pegados, y después haremos lo deseado. So, 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 termino esto, dejando dicho que siempre bailen cuando yo cante, para yo saber si quedó todo bien, combinación siempre diferente. Combination exclusivo, revoluciona gente. Loco te vuelves si te pones a bailar, all you got to do is relax yourself and wine, Lleva en tu mente que es el party horny, man. Combination exclusivo, revoluciona gente. Loco te vuelves si te pones a bailar, all you got to do is relax yourself and wine. Lleva en tu mente que es el party horny, man. Aquí vengo, aquí vengo. Fuente RuPaul y Combination. Lleva el Horty en party muscle. De su ex-generation. Exitos debutando. Sincroniza el micrófono. Correciona mis sonidos. Escucha el sonido, oye. Me oyen aquí y me escuchan allá, me oyen aquí y me escuchan allá, me oyen aquí y me escuchan allá, me oyen aquí y me escuchan allá. Hoy no hables de espaldas, pues yo canto en mi sangre va, precaución antes de comentar, soy un ser humano y en mi novia got to die world. Combination exclusivo revoluciona gente. Loco te vuelves si te pones a bailar, all you got to do is relax yourself and wine. Lleva en tu mente que es el party horny, man. Combination exclusivo revoluciona gente. Loco te vuelves si te pones a bailar, all you got to do is relax yourself and wine. Lleva en tu mente, 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 Lleva en tu mente que es el party horny, man. Esto es un live desde PR. Para el mundo. Un saludito, un saludito a toda esa gente de todos lados latinoamericanos. Para los que tengan dudas de cómo estaba la vieja escuela, ya han visto a varios de ellos y aquí están viendo a otros de ellos que vinieron a compartir. Eso es así. Y para que sepan que estamos vivos, no estamos muertos y faltan más y así nos vamos a despedir. Y estamos igualitos, así que venimos pa'lante. Dice, ay, amigo, dice, man, 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 de papa, loba, speaker, chico, DJ, Ulpe, Roma, en vivo, yo. Conjunto a quién? Solo hago yo la presión, déjala que sienta tremenda sensación. Mano en el aire si tú tienes tentación. Grítalo a coro si tú eres un bellaco como yo. Solo hago yo la presión, déjala que sienta tremenda sensación. Mano en el aire si tú tienes tentación. Mano en el aire si tú tienes tentación. Así que adónde vas a decidir pasar la noche, digo, un tapantí. Así que adónde vas a decidir si no decides yo te llevo de aquí. Así que horny, dime qué vas a hacer. Ey, esta es la noche, dime qué vas a hacer. Sabes que te ofrezco lo que ninguna puede. Dilo que excita, manipula tu cuerpo. En la pista como lleno de satisfacción. Soy yo el que azota a la girl. El ser que estremece todo público. Soy yo. Ace man, lirícola, tico. En vivo con Ulmi Roma. Arba, 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 man, man, está en la casa. Vuelvo, 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 vuelvo. Llegué a su casa, se metió a bañar. Yo bien cómodo, me quité la camisa y pasan diez minutos y comienzo a sudar. Así que sale del baño, tengo un poco de dolor. Yo me siento mal, cuidado, voy a vomitar. No sabía qué hacer, la metí en la ballera. Me metí con ella hasta que pudo despertar. Me besó un rato y la puse a cabecear. Y pasa un rato y la tipa ahí pega. Suavecito, mami, vamos a la camalla. No estás inventando que no puedo hacer nada. Estoy en este día, bella, con teclaro. Siki traque, truco, pan, a regional panty, man. Siki traque, truco, pan, a regional panty, man. Checo el momento, estoy lleno de estrés. Dime si estás dispuesta a dar vueltas. Siento mi cuerpo como un exorcismo. Hipnotizo, mente de todas chiquichilla. Prosigo, es man el lunático, psicópatra, sexualizo. Padre, que de súper, súper sabrás que noche nublada te sigo. Ven, por no hablo y más buscado por todas las maníacas. Tengan cuidado, pues estoy preparado. Armado, mentalmente excitado, manipulado. Hacer el acto, cual, sexual, que tantos ellas desearán. Y ahora nos despedimos, aplazando los sonidos. Junto a DJ Romeo, así que alaba lo que decimos. Y ahora nos despedimos, aplazando los sonidos. Junto a DJ Urba, así que alaba lo que decimos. Junto a DJ Urba. Gracias. Gracias. Gracias.